Mientras Ivón Reyes continúa haciendo su particular cruzada en Gran Hermano Vip, en la que está soltando muchas perlitas por su boca sobre su relación con Pepe Navarro, el comunicador desde el exterior parece no llevar muy bien las afirmaciones de la venezolana que esta noche está nominada. Ivón sigue hablando en el reality en el que está. Está diciendo ahora que él mantenió una relación contigo, pero que quiso dejarla porque estaba a la vez con tu exmujer, con Eva. Me da vergüenza hacer esas preguntas, preguntar sobre eso. Ahí hay un parvulario, podéis hacer la encuesta, ahí hay un psiquiatra. En esos dos lugares podéis preguntar. He repetido lo único que dijo ella, que estaba sucesionado con ella. Pepe Navarro no aguanta más comentarios de la concursante del reality. Ni tampoco la tercera en discordia, su ex, Eva Zaldívar, quien ha sido clara y directa al respecto. Porque es que Ivón Reyes ha dicho que dejó a Pepe porque os compaginaba a las dos. Si te da credibilidad, que siga, que siga diciendo. Si te da más que está obsesionado con ella, vamos, que está muy obsesionado con ella. No voy a decir nada, ya diré algo cuando lo te vas a decir. Todo está en manos de los abogados y en estos momentos hay varias demandas pendientes. Si Ivón Reyes saliese esta noche de la casa, podría marcarse un antes y un después en esta historia, que se verá en los tribunales próximamente.